Vamos con una canción que está en nuestro nuevo álbum Las canciones del año que viene, que se titula La habitación de Charo Recuerdo que el nuevo disco podéis comprarlo si no lo tenéis Por ahí por el pasillo que va a la salida Ahora mismo no estará, pero luego cuando acabe el concierto volverá a estar el tendereto La habitación de Charo Por eso no gusta distinguirse estar vivo o muerto Cuando la conocí en el manojo de nervios Y ahora ya no está composta de muerte de miedo Ella me picó a su habitación de flores de mantanilla Con brillos paulados esperaba el primer año de sol Que no dejaría pesar de su canto desgarrado Bebíamos o lujo de hierbas mientras refletía Su pasapero favorito de toda la vida Me gusta sentirse una estrella de las que ya no quedan Y con los ojos que entero a lo que nadie la entienda Ella brindando su corazón Empieza a los despejos Me dejó caer robando por una escalera de carajón Si no presa en su pierro Ella se que nunca le dio su amor Si la miras a los ojos Me verás pidiéndome su amor Y si crees que estoy diciendo Su respiración se escucha mirando Su respiración se escucha mirando Pedirle que el mundo sería perfecto sin ella Y pasas a formar parte de su tristeza Ella brindando su corazón Y pasas a los despejos Y pasas a los despejos Me verás pidiéndome su corazón Y pasas a los despejos 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 Y pasas a los despejos